qué onda mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo un juego clasicaso de playstation 1 que hace muchísimo tiempo quería traerles pero no había tenido el chance y es el legacy of game soul raver a pesar de que ustedes vean que el nombre dice simple filter 3 no es el simple filter lo que pasa es que este juego para que funcionara lo metieron sobre simple filter trataré de dejarles ahí la descripción de lo que el creador dejó sobre este juego para que ustedes lo puedan leer bien en inglés nada más traduzcan lo amigos para que ustedes puedan ver qué es lo que hizo con este juego para que pudiera funcionar ok así que bueno cuánto pesa este juego pesa 720 megas son megas no llegas esos megas y pues bueno vamos a probarlo a ver qué a ver qué show no o sea yo también aquí es la primera vez que lo voy a abrir para ver qué tal está jalando vamos a probar juntos amigos la verdad es que como les platiqué este juego quería traerlos porque es un clasicaso este este juego yo lo jugué hace muchísimo en un juego original que nos prestaron lo prestaron y como yo no tenía play y a rentar playstation para poder probar este juego original que me habían prestado imagínense pero me llamaba muchísimo la atención en ese tiempo la carátula como se veía así todo oscuro el juego y decías cabrón este juego se ve chidorino y pues bueno lo probé me gustó pero pues tristemente como platiqué fui a rentar entonces no pude jugarlo mucho y pues después tuve que regresarlo a su dueño porque obvio nada más me lo había prestado y pues nunca lo volví a conseguir fíjense que era de esos juegos que en copia por lo menos de donde yo soy no lo encontraba así era extraño porque tampoco es que sea un juego así que digas uy va a estar bien difícil no voy a poner aquí el aspecto en en su mancho estirado yo sé que no es la mejor resolución pero si lo voy a poner para que ustedes lo vean y aquí podemos cambiar la región es muy importante para la banda que quiere jugarlo en pal aquí pueden modificarlo y ahorita lo voy a dejar en americano así que pues ahí ustedes si quieren ponerlo en pal pues ahí tienen la opción vamos a empezar y la de start game la vamos a dar a estar aquí siempre nos detecta lo que es las memorias para poder guardar y pues así comienza este juego obvio ustedes van a ver ahorita bueno van a ver las cinemáticas van a decir güey se ve bien bien extraño pues si eran cinemáticas súper que será como mil cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro mil mil cuarenta y cuatro pe algo así tres sesenta máximo no sé pero así eran esos tiempos como pues así jugábamos nosotros este play 1 pero obvio nuestros tiempos decíamos güey se ve bien chingo cabrón la neta disfrutaba uno mucho jugar play 1 por lo menos yo sí estaba un chingo por eso ya les he platicado la historia de que yo dejé de ir a la escuela por ponerme a jugar videojuegos muy mal hecho de mi parte pero sí pasó eso pues bueno vamos a darle aquí este como les platico este es un juego que no mucha gente conoce y por lo mismo que no lo conoce la banda que si lo topa lo tiene por lo general en su colección y es un poquito poquito no exageradamente pero es un poquito caro pero todavía lo pueden conseguir no no crean que es un juego de esos que dices güey ya no lo puedo conseguir por ningún lado no todavía se puede conseguir de hecho yo lo ando buscando original pero no he tenido la suerte de topármelo todavía no me urge no me urge no me urge pero el día que me caiga pues bienvenido a la colección no dirá poco les está contando la historia del tristemente no escucha nada porque recuerden que le bajé al juego les está platicando la historia todo lo que tenemos que hacer camínalo mira mi amigo el cucaracho no sé por qué me recuerda un cucaracho el cabrón esto no te lo puedes saltar puedes saltar ahí estamos ya miren el juego obvio podemos usar el joystick y también podemos usar lo que es la croceta compas trae ese movimiento esto es para recoger las almas a ver si ahorita sale algún enemigo para que les pueda enseñar que yo con eso bien no te estoy me estaba moviendo con el joystick siento que se me va el joystick pero no sé tal vez soy yo estoy loco estás loco men pero vean si está funcionando bastante bien me gusta eh creo que el tratamiento que le dio el amigo este me quedó muy chido el juego eh recuerden que les dejaré datos sobre esto es bastante cool ya la... a ver... en tu... de view exit ahí estaba el exit perpetuado ya le era el exit exit creo que era esta no A ver, porque ya no me acuerdo Por acá Shilly ya no me acuerdo Como les digo que Este si tiene años que no lo juego Añísimos, añísimos Si no me estoy regresando Chilly, chilly, chilly Verdad compitas Si ven que me estoy moviendo como marihuana Es porque estoy utilizando lo que es el joystick El joystick Creo que Para acá, ¿no? Este ya va hacia arriba Ya no va hacia abajo Mira, pues ya estaba para acá Yo me había equivocado de camino Iba para otro lado, güey Con razón dije ¿Qué pido, carnal? ¿Por qué ibas para otro lado? Mira Mira nada más Qué chulada, mi No, se rifó el amigo Vika Captive Haciendo este juego Se rifó, se rifó La neta Miren, ahí me da para Lo que es absorber el alma Como les dije aquí Para eso está el Cuando abre la boca No me acuerdo si puedo voltearlo Para que vean cómo es Es decir Me va llenando la La partecita de mi vida Ya se abre acá Miren El chompa Ahí ustedes ya pudieron ver un poquito Que también traemos unas Alitas Bueno, como alitas Porque no son alas Porque no volamos Dice Dale Uno Para Un salto Espectacular Que esto es lo mismo Que haces en el crash También tienes el salto Ah, mira Aquí nos va a enseñar A planear Si quieres Aventarte A planear Arriba No me salió Creo que tengo que Tenía unas ligeras sospechas De lo que tenía que hacer Pero La La lié, tío Antes de aventarme Mire Sí Mi sospecha es apretarle Muchas veces Entonces yo ahorita Nada más me aventé Creo que si era así No sé No me acuerdo Al chile Pero creo que era así Y así llegué Cabral Miren, ahí están los monstruos Eso es lo que quería que vieran Los monstruos que salen aquí También Pinches bizarros Vean nomás esa cosa No más Imagínense que esa cosa Le salga en la noche Y les jale No, no, no Pero bueno Vamos a darles pisoño Oye, se volvió Miren cómo se chupa Las almas ¿Taparon cómo se chupó Las almas el vato? Cuando aquí estaba Transparente Esos vatos Se lo chupó Se lo chupó Se lo chupó La bruja Se lo chupó La bruja Compa Ahí está Ahí está Venga para acá Mi alma Y hemos llegado A la Bueno copas Vamos a dejar ahí Este pequeño gameplay Pues ahí está El Legacy of Cain Show Reaver Si ustedes lo quieren jugar En su Playstation 4 Liberada Pues ya está Está disponible Ya lo pueden jugar Digo el nombre Dice Saipon Filter Pero no Saipon Filter Así que bueno Les recuerdo Dejen su poderoso like Suscríbanse Compartan Y activen la campanita Para que estén atentos A más videos Y pues bueno Gracias a todos Saludos Y nos estamos viendo En la próxima Compas Bye Bye Chau